Tras varios meses cerrado por reparaciones en su techumbre, el Museo Regional de Iquique reabre sus puertas para presentar la exposición a la calle del artista plástica Lucía Molina, quien se inspiró en el estallido social que partió el 18 de octubre y que decidió inmortalizar en 26 obras de distintos formatos. Es una exhibición que mezcla intervenciones, fotografías, artes plásticas y gráficas. Son obras de la artista Lucía Molina Riffo, es una artista iquiqueña, autodidacta, que tiene una amplia trayectoria con muchas intervenciones y obras a lo largo del país. Y para nosotros hoy es un honor tenerla acá con esta muestra inédita, primera vez que se presenta, y que tiene que ver con la contingencia nacional respecto de las movilizaciones sociales. Yo tenía comprometido a exponer en esta fecha acá en el museo y tenía preparada otra exposición, pero debido a que el 18 de octubre la historia cambió, yo también cambié y preparé esta exposición durante 28 días, trabajando hasta las 2 de la mañana, yendo a las marchas, porque todas estas fotografías y todos estos trabajos que tú ves acá son justamente gente de iquique, fotografiadas y capturando momentos para que sirva como reflexión en su familia, poderse ver también y poder ver el lado absolutamente positivo que tiene este cambio. El museo regional quedó renovado y listo para las exposiciones que se inaugurarán en el mes de enero. Estamos ya con una nueva cubierta del techo del museo totalmente implementada, se implementaron canalizaciones también para aguas lluvias, la evacuación de esas potenciales aguas que pueda precipitar a principio del próximo año, también renovamos la red eléctrica de toda la primera planta, y estamos prontos a inaugurar una nueva museografía, tuvimos una potente donación del Museo Chileno de Arte Precolombino para implementar las vitrinas de museografía de todo el museo, estamos musealizando también la aldea andina, y estamos prontos a inaugurar la página web del museo. La exposición de Lucía Molina estará abierta durante todo el mes de diciembre, desde las 9 hasta las 17 horas, luego el artista venderá sus obras para financiar su actividad creativa. Abriendo las puertas y dando las puertas y siempre desde un hogar.